Yo vivo para ti, para ti, para ti Pensando solo en ti, solo en ti, solo en ti Rebuscándote en la vez Me he dejado de querer Yo me arriesgo para ti, para ti, para ti Nada puede ser sin ti, oh sin ti, oh sin ti Eres mi razón de ser Fantasía de mi edad Quieren verte luego Eres tú, la raíz de mi fuego Para mí, no hay otro deseo Que besas tu piel de tercio, Pedro Yo sé, mi pasión te desvane Pero tú, mirarme en la boca Estaría esto que yo desconozco Yo eres tú, mi círculo vicioso Me retiro para ti, para ti, para ti Dedicándome a existir, existir, existir Yo te cedo mi poder Hazme una con tu ser Me regreso para ti, para ti, para ti Para ti, para ti No puedo ver sin ti, yo sin ti, yo sin ti Veo tus ojos detener Los latidos de mi piel Quieren verte luego Quieren verte luego Eres tú, la raíz de mi fuego Para mí, no hay otro deseo Que besas tu piel de tercio, Pedro Yo sé, mi pasión te desvane Pero tú, mirarme en la boca Estaría esto que yo desconozco Eres tú, mi círculo vicioso Quieren verte luego Quieren verte luego Quieren verte luego Eres tú, la raíz de mi fuego Para mí, no hay otro deseo Que besas tu piel de tercio, Pedro Que besas tu piel de tercio Gracias por ver el video.